Dicen en la calle Tocona Club La empresa de la diversión presenta El acontecimiento musical más esperado Viernes 8 de marzo En exclusiva El rey de los escenarios El monstruo de la fusión urbana El inmenso Mena Atención, las primeras 100 personas Pueden cobrar sus boletas por solo 500 pesitos Viernes 8 de marzo Única presentación para toda la provincia Vívelo en vivo En el escenario internacional de Coconac Club Histeria colectiva En el escenario gigante de Coconac Club Con el fuerte Omega Reserva ya al 809440 4764 Y esa noche con Omega póngase Invita a Banca O.M. ¡Gracias! ¡Gracias!